El notario público número 2 de Taxco, Enrique del Rayo Castrejón, dio fe de la realización del 87 Concurso Nacional de Platería y al mismo tiempo anunció que el artista Francisco Javier Velázquez Gómez fue el ganador del galardón nacional. Mientras que Benito Pérez López obtuvo el galardón que otorga el gobierno estatal y fue José Abdon Punzog Chávez el ganador del galardón Guillermo Spratling. En una ceremonia en el Zócalo de la ciudad fue cuando se dio a conocer a los ganadores de las categorías de este certamen artesanal. Ahora bien, pasamos a los galardones. El galardón William Spratling, autor José Abdon Punzog Chávez. Vamos a mencionar el galardón gobierno del estado, autor Benito Pérez López. Llegamos al galardón nacional, autor Francisco Javier Velázquez Gómez. Para esta edición participaron 62 piezas de varias partes de México, incluyendo a Taxco Guerrero, por lo que los seleccionados serán premiados el próximo sábado en la inauguración de la 87 Feria Nacional de la Plata de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.